Música 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 Vámonos a la malaria, la malaria, la malaria Música 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 No me acostumbré, no sé vivir sin ti No, no te acostumbré a tantas cosas No me acostumbré, no sé vivir sin ti Pero, 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 pero me estás suelando Me está acabando, me está matando ya en el silencio No me acostumbré, no sé vivir sin ti No me acostumbré, no sé vivir sin ti No me los cumplo, no sé vivir sin ti Antes que se acabe esto, y se termine la fiesta Antes que se acabe esto, señor, y se termine la fiesta Yo solo quiero una cosa, un aplauso puesto a orqueta